Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me quisiera llamar, no lo quiero ni hoy Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumenta mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me quisiera llamar, no lo quiero ni hoy